Acá nosotros cordialmente estamos en full coordinación. Después de cinco años que se encontraba inoperativa, la Asociación de Padres de Familia, APAFA, de la Institución Educativa Tarapoto, puso en funcionamiento la sala de cómputo de dicho plantel. 36 computadoras que cuenta el área fueron reparadas y reemplazadas con 15 monitores LED. Ahora las máquinas están en óptimas condiciones, aseguró Linder Chistama Sanancino, presidente de APAFA, indicó que hicieron una inversión de 12.917 soles para que los estudiantes estudien computación y hagan clases de diferentes áreas con los equipos de cómputo. El dirigente dijo que gracias al aporte de los padres de familia, realiza mejoras en el plantel para el beneficio de todos los estudiantes de la institución educativa. Acá nosotros cordialmente estamos en full coordinación con la dirección que pertenece a su junta directiva también. Acá nosotros también estamos haciendo un buen mantenimiento a las máquinas ya que las máquinas no estaban operativas y no estaban en un buen funcionamiento desde el año 2017. Ahora, ¿qué trabajo se ha hecho? ¿Cuánto de inversión se ha ejecutado? Ya, aquí, aquí, este, en este, en este, de acá, en este, en la sala de cómputo, hemos hecho una inversión de 12.917. Gracias a los aportes de los padres de familia, estamos trabajando para que sus hijos sean beneficiados acá en la sala de cómputo. ¿Cuántas máquinas se ha reparado? Bueno, bueno, acá se ha reparado, eh, 36 máquinas. Dentro de esas 36 hemos rescatado, eh, algunas piezas, algunas, este, CPUs, monitores. Eh, lo que más hemos comprado nosotros son, eh, 16, son, este, 15 monitores LED que hemos comprado, eh, que estamos donando acá a la institución educativa, ¿no?, para sus beneficios de sus, de los pobres. Manifestó que cuando los nuevos miembros de la PAFA ingresaron, se encontraron con situaciones difíciles, como memorias de computadoras perdidas y otros problemas. Eh, yo he tenido, este, una, una reunión con la dirección y con el técnico que venía a reglar estas máquinas, eh, de acá no se puede perder nada, ¿no? Eh, acá se han perdido memorias, eh, hemos encontrado, este, monitores tumbados, eh, también hemos mandado, de, este, renovar, hemos mandado a renovar lo que es el servidor, ¿no?, de, de acá lo que pertenece a todas las computadoras. Ahora, este, este, esta sala de computador ya va a beneficiar a la institución de este año. Claro, mira, ve, este, este es, habla de cómputo y ya está beneficiado, ya es, le hemos mandado a reparar, arreglarle, todo, ¿no?, eh, gracias a los aportes de los padres de familia. Bueno, definitivamente, eh, el trabajo de la PAFA es muy importante, el primer aporte en la institución. Claro, este, no solamente hay que esperar, este, al Estado, ¿no?, eh, quizás, este, viendo la necesidad del colegio, eh, los aportes de los padres es muy importante para la institución educativa, colegio de Tarapoto. Por su parte, Erika del Milagro Lozano Flores, directora de la institución educativa Tarapoto, reconoció el apoyo de los padres de familia en poner operativa la sala de cómputo, que tanta falta hacía a los alumnos. Ahora, necesitan un docente responsable para que la sala de cómputo se mantenga en óptimas condiciones. De lo contrario, será un elefante blanco, refirió. Bueno, también agradecemos a la Asociación de Padres de Familia por, eh, por este apoyo que nos ha brindado, ¿no?, en la sala de cómputo, ¿no?, entonces poniendo, como dice usted, operativa las 35 computadoras que tenemos en este espacio del aula de innovación, en el aula de innovación pedagógica, ¿no?, este, este apoyo que nos han brindado definitivamente beneficia y mucho a la institución, ¿no?, y sobre todo a los estudiantes, ¿no?, que van a tener a la mano el uso de la tecnología para el desarrollo de sus actividades. ¿Esto, cuántos años estaba en operativa? Bueno, eh, ha estado en operativa hasta el año pasado, desde el 2020 hasta el 2022, ¿no?, entonces, y en esos, en ese tiempo, bueno, estas computadoras, sabemos que los equipos se malogran más cuando no se les usa, ¿no?, entonces, en ese tiempo han, bueno, se han, se han, han sufrido un sinnúmero de desperfectos. Entonces, eh, en esta ocasión, la PAFA lo que ha hecho es justamente, este, arreglarlas, ¿no?, y en otros, en otros casos, cambiar algunos equipos, ¿no?, que ya no estaban en condiciones, ¿no?, de tal manera que, como puede ver usted, las 35 computadoras en este momento ya están operativas, como para que los jóvenes estudiantes puedan ingresar a esta sala. Es cierto que tenemos ya operativa la sala, pero todavía nos está faltando, este, el responsable de este espacio. Desde aquí yo quiero hacer también un llamado a la UGEL San Martín. Eh, tenemos también presentado un documento para, eh, que nos atiendan con un docente de AIP, ¿no?, es decir, un docente responsable de, 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 de este espacio de la sala de cómica. Una institución educativa, eh, de tres niveles, como el Colegio Tarapoto, no cuenta con un coordinador de tutoría, no cuenta con un docente del aula de innovación pedagógica. Entonces, ya tenemos presentados los documentos y esperamos que se nos atienda en algún momento, ¿no?, por el bienestar de los estudiantes. ¡Gracias!